¡Suscríbete al canal! Como en cara, el cambio de ritmo entre dos hombres se mete, tiene algo de fortuna cuando se quita al primer hombre en defensa y después se hace el espacio sobre Carlos Villanueva y el disparo es extraordinario, pelota en recorrido. Aquí hay falta, lo está tomando, pero todavía Márquez, otra falta y esto es de tarjeta para Miramontes, lo tiene que amonestar. Pues no lo va a amonestar, lo está echando a Jonathan Miramontes por esa barrida donde la pelota ya ni siquiera estaba en juego. La relación en que la pelota ya había abandonado, ya no estaba la pelota en juego cuando llegue esa barrida. Atención aquí. Bueno, sí está en juego el balón, aunque es una barrida por la espalda. Va a salir el balón, pero cuando mete la barrida todavía está en juego, pero ve cómo entra. La forma de entrar es sumamente violenta por parte de Miramontes. Mucho más en esta jugada. Juan Ángel Neira tenía la capacidad también para quitarse el guardameta. Aquí no hay posición adelantada. Mira el servicio de la barrete con los puños. El contaremate. Gol. 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 Aparece Márquez. Y además la situación está totalmente puesta. Pues ahí está la situación de Armando Navarrete. Tal vez sí la deje en una zona muy comprometida. Será el rechace por parte de los cañeros. Rápido en la salida. Atención Escobedo. Y esta puede ser la de la victoria para Zacatepec. Ya se recupera. Acompaña por el centro. Puede venir el disparo. Bueno, el toque, el disparo. Ahora sí, goloso. Gol. Nadie lo hizo. No se veía como hicieron esto. La escapada es de Escobedo. Que no le dan las piernas para ganar por velocidad. Pero inteligentemente mete la pausa. Y Rodrigo Prieto no se desespera. Ve la llegada de Bonfigli. Y el argentino define. Qué inteligente lo de Rodrigo Prieto. Porque si le pegaba, le estaba cerrando en la defensa y no tenía tanto ángel. Que le hubiera dado el 2 a 1 al equipo de Coras. Nápoles a encarar. Nápoles a línea de fondo. Servicio a segundo post. El recentro. El remote adentro. Gol. 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 De Cora. Aquí vemos nuevamente la anotación. Bueno, no es Ríos. Quien le pega es Jiménez. La toma se fue con Ríos. Pero el gol es de Jiménez. Y Coras lo va a buscar. Ah, ya viene la aproximación con el desbordes. Bueno, el cabezazo. La saca Navarrete. Contraremate. Gol. 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 Ulises. Cuando se han cumplido los 94. Ahí está nuevamente el primer cabezazo. Muy bien lo de Navarrete. Pero. Bienvenido, bienvenido.